Hay ese tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está Se ha perdido de todas las carreteras, de todas las provincias, pueblos y ciudad Esa mujer tiene cara de ser buena porque así lo ha demostrado, lo presenciado yo Desde una vez que se fue a Cartagena, supo que me moría y enseguida regreso Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo llenaga de oro Donde tiene quien la quiera Si supiera que la quiero Volvería por esta tierra Al pueblo llenaga de oro Donde tiene quien la quiera